El Gatorade Sport Science Institute, GSSI, presenta El tipo de alimentos, la cantidad y el momento de consumirlos nos ayudarán a alcanzar nuestros objetivos al hacer ejercicio. Para bajar de peso, cuida a consumir menos calorías de las que quemas. En deportes de resistencia o potencia, llena tus depósitos de combustible con carbohidratos. Para ejercicio de fuerza muscular, consume más proteínas. Recuerda que no por hacer ejercicio puedes comer libremente. Hacércate un nutriólogo para planear tu dieta. Conoce más en vivodeporte.com.mx En el GSSI, trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas. Visita gssi.org.mx